En la finalización del quinto congreso internacional de la SOIA tenemos a la hora de conversar con Janina Aira de Rainbow. Janina, ustedes formaron parte activa de este importante congreso y ya prácticamente están al final, pero hay muy buenos resultados y un muy buen análisis. Claro que sí, hola Erlan, hola a todos. Rainbow no podía quedarse por fuera de este tan importante congreso de la SOIA en su quinta versión. Muchísimas gracias a Napo por la invitación, por hacernos parte y muy contentos de estos dos días, de dos jornadas, de mucha información, de muchas gratas visitas de nuestros amigos agricultores. La verdad que más que contentos. El aporte de Rainbow también con disertantes a nivel internacional y nacional, el ingeniero Juan Carlos Papa, temas maleza que es fundamental en el agro y la ingeniera Giovanna Vargas también temas plagas. Totalmente creo yo que ha sido dos de los disertores más aplaudidos, más aclamados. Giovanna está pronta a hacer su participación y como usted mismo dice Erlan, con temas que son de mucha importancia y de mucha ayuda para la agricultura. Además, como usted mencionaba, la visita de agricultores, encargados de propiedad, que hoy vienen a compartir muchas más experiencias y traducirlas a sus campos. Totalmente, de verdad que nosotros agradecidos por las visitas de estos amigos agricultores. Gracias por su tiempo, gracias por pasar a saludar y de verdad que contentos de atenderlos, de recibirlos siempre. Se superaron las expectativas y tal vez algo que es importante mencionar de forma muy positiva. Queda un poco pequeño hoy ya el ambiente por la recepción que hubo de personas. Totalmente, yo pienso que a NAPO el próximo año le va a tocar expandirse porque sabemos que hay muchas personas que no pudieron formar parte. Me parece que se duplicó incluso la cantidad de espectadores que tenía este congreso. Eso es algo bueno, sino porque eso se refleja de que hay hambre de conocimiento, de que las personas quieren realmente hacer un mejor manejo, de tener mejores resultados y aquí estamos nosotros para brindarles a mano. Se han visto agricultores en la zona sur, zona este, zona norte, la afluencia fue bastante grande y esto marca nuevas expectativas, tanto ustedes como Rainbow, conjunto a NAPO por el Congreso. Totalmente, es una forma de retarnos para hacerlo mejor el próximo año, para realmente llegar a más lugares, para poder brindar mejor solución y a la medida como es nuestro eslogan. Y se vienen grandes novedades para la campaña de verano. Prestos para eso, ya estamos trabajando en ello rumbo a la campaña de verano y ofreciendo las soluciones que el agricultor necesita. ¡Gracias!